Estoy moliendo mi café Estoy moliendo mi café, por él me gustará Cuando moliendo mi café, yo tengo amor Poniendo mi café Ven, así me canto un guajiro nuevo Así me canto moliendo café Ven llorar Poniendo café Mírame bien Poniendo café Yo me voy en un bar Poniendo café Me voy a llorar Poniendo café Así me canto un guajiro Ven, ven, ven Ven, así me canto un guajiro nuevo Así me canto moliendo café Mírame bien Ven, ven Ven, ven Ven, ven Poniendo café Poniendo café Yo me voy a rumbear Poniendo café Yo me voy a gozar Poniendo café Me voy a bailar Poniendo café Me voy a gozar Poniendo café Yo me voy a rumbear Poniendo café ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!